Buenos días, brother. Feliz día, así es. Mucha lluvia acá en el centro de la Florida. Ah, está lluviendo. Bueno, en este momento no, pero ha estado lloviendo por lo menos las últimas 48 horas. Súper fuerte. Nadie, bueno, hay varios temas que quiero hablar contigo. Muchas cosas que podemos conversar. No sé por dónde empezar. Yo te había dicho esta mañana. Estábamos conversando, estábamos conversando sobre el tema de Argentina. O sea, pudiéramos hablar de Colombia, de, bueno, el tema Venezuela, por supuesto, que siempre está allí. Bueno, sí, vamos a comenzar con eso. Luego le damos con lo otro que habíamos conversado. En principio, Vladimir, bueno, vimos esta decisión tomada por parte de la fiscalía, donde pide 12 años de cárcel para Cristina Fernández. Yo te pregunto, Vladimir, ¿será que se hará realidad eso? Pues pareciera que sí, Sergio. El fiscal Luciani ha levantado el espíritu de los argentinos en general. Ya habíamos hablado cuando, y tú lo recordarás, y seguramente los que están conectados también, cuando el órgano de justicia en Argentina, por ejemplo, había negado la solicitud para enviar el avión venezolano al país. Habíamos hablado de la independencia de poderes en Argentina, y esa independencia de poderes hoy toma más fuerza que nunca. ¿Y por qué toma más fuerza que nunca? Porque una figura tan emblemática, tan importante dentro de la política argentina, como Cristina Fernández de Kirchner, bueno, pues no solamente ha estado en varios juicios, sino ya de manera concreta, pues Luciani, este fiscal valiente fiscal, ha pedido estos 12 años de cárcel. Hay varios elementos que, a mi modo de ver, vale la pena destacar. El primero es que son 12 años de cárcel que se está pidiendo por una causa de soborno que duró también 12 años. Desde el 2007, o antes del 2007, pasando por el 2015, cuando Néstor Kirchner y Cristina Kirchner fueron presidentes, ellos crearon uno de sus principales socios, creó una empresa para recibir contratos a sobreprecio, que seguramente es un tema muy común para nosotros en América Latina, recibió contratos a sobreprecio, y cuando Cristina Fernández de Kirchner, porque ya Néstor había fallecido, cuando ya termina su periodo presidencial, pues, oh sorpresa, la empresa la cierran, ¿no? La empresa solamente la abrieron para hacer negocios con el Estado argentino. Después de tantas pruebas, definitivamente el fiscal le ha pedido al juez de la causa 12 años. ¿Ocurrirá o no ocurrirá? Pues, obviamente, nos tocará en las próximas semanas saber cuál va a ser el destino de Cristina Fernández. El segundo elemento que quiero destacar, Sergio, es que no solamente la posibilidad de llevar a Cristina Fernández a la cárcel, ella ha dicho que, como de costumbre, ha tratado irse al plano político, es decir, que esto es un ataque, etcétera, pero otro elemento, y que creo que en nuestros países donde no existe la Constitución, este artículo hay que meterlo, es la imposibilidad de poder ejercer otro cargo de elección popular a perpetuidad. Es decir, no hay manera, es como una cadena perpetua para no cumplir ningún cargo público. Esto lo traigo sobre la mesa porque pareciera que esto es un elemento que deberíamos tener absolutamente todos los países en América Latina, porque son países débiles y disfuncionales donde se permite que se lleven a cabo este tipo de hechos de corrupción. Una de las cosas que más me llama la atención es que definitivamente aquí se vería que está presente el hecho de que las instituciones son autónomas, no como en otros países, ¿no? Porque así la justicia está actuando, o en este caso la fiscalía, actuando como debe actuar, en todo caso un ministerio público. Y no, es la primera vez, y hemos visto también cómo en Argentina, aún siendo autónomo, digamos, los poderes del Estado son autónomos, igual no dejan de estar en riesgo. Recordemos, y no quiero hacer asociación entre un caso y otro, pero recordemos lo que pasó con el fiscal Alberto Nisman, quien murió mientras investigaba la causa AMIA, la causa de este grupo de terroristas iraníes con Hezbollah, en el cual, por cierto, hay personas cercanas a Cristina Fernández de Kirchner. Así que, aunque haya autonomía, el riesgo para estas instituciones, para estos poderes, como por ejemplo el Poder Judicial y el Ministerio Público, es altísimo en Argentina. Es muy, muy alto porque hay una larga data de ataques, de atentados contra estos individuos que quieren hacer cumplir la ley. Independientemente del que esté conectado, si está a favor o en contra de lo que esté diciendo el fiscal Luciani, Vicente Luciani, si mal no recuerdo, lo importante en este punto es que hay una investigación en curso que tiene al menos un par de años y en esa investigación se ha determinado que este caso de la vialidad, así se le llama, porque fundamentalmente lo que se hizo fue invertir a sobreprecio en vialidad en el área de Santa Cruz, en Argentina. Pero bueno, hay la suficiente cantidad de pruebas como para determinar que Cristina Fernández de Kirchner no solamente es culpable, sino que a juicio del propio fiscal, no lo decimos nosotros, ella es la cabecilla de esta operación que era la que se encargaba de blanquear y de obtener recursos fáciles, mal habidos a través del erario público argentino. El fiscal se llama Diego, Diego Luciani. Diego, correcto. No quería interrumpirte, pero para que digamos claro es la persona. Sí, pero definitivamente lo a mí, insisto, llama la atención el hecho de que están trabajando como debe trabajar en todo caso la justicia, como debe trabajar un ministerio público, no importa sea quien sea. Por supuesto, Cristina ha recibido el apoyo del presidente Fernández, tiene que recibirlo a pesar de las diferencias que hay de criterios en muchos casos, pues tiene que recibir ese apoyo porque, bueno, porque ella es su vicepresidenta. Pero yo me imagino que si llega a haber algún tipo de decisión, pues Fernández va a tener que lavarse las manos y decir, mira, o sea, fíjate tú lo que pasó en Paraguay, en Paraguay con el presidente Mario Abdo Benítez y su vicepresidente. Su vicepresidente ha sido acusado de corrupción por parte del gobierno de Estados Unidos. Y Mario Abdo Benítez le dijo al señor, mira, usted tiene que salir del gobierno y seguir su causa, buscarle, porque al final estás manchando al gobierno. Sí, sin duda. Yo no estoy tan seguro de que haya sido una buena movida de Alberto Fernández ponerse al lado de ella explícitamente. Yo me imagino que es por ese apoyo moral, tal vez. Sí, pero el apoyo moral te cuesta votos, el apoyo moral te cuesta respaldo popular, el apoyo moral te puede costar hasta tu presidencia en un país como Argentina. No es fácil jugársela y a mí me parece temerario, además, viendo un Alberto Fernández que se ha distanciado considerablemente de Cristina Kirchner, ver jugar o verlo jugar al jefe de partido más que al jefe de Estado. Yo no necesariamente lo critico hasta el final, es decir, yo entiendo su postura, no creo que yo lo hubiese hecho, yo en todo caso hubiese hecho, mira, hay una investigación en contra de Cristina Fernández de Kirchner, a mi modo de ver, ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario, nosotros estaremos aquí para apoyar la medida en la que la ley no lo permita y esperaremos cuál será el resultado de la decisión del juez. Es un poco más jugando a estadista, a jefe de Estado que a jefe de partido. A ver, Argentina está pasando por una crisis muy fuerte, no solamente económica, sino política. Argentina está en un momento muy delicado y que tal vez para el argentino promedio un respirito es justamente esto que se está dando desde el punto de vista judicial. Aunque la política está hecha de un desastre, un chiquero, aunque la economía está hecha de un chiquero porque lo está, bueno, pues al menos tenemos la oportunidad, digo yo, los argentinos tienen la oportunidad de decir, bueno, aquí está, hay un poder judicial que está trabajando independientemente, insisto, de que funciona o no, estamos viendo cómo se articulan los organismos de tal manera en la que se puede avanzar en las investigaciones. Sergio, basta con imaginarnos todo lo que ha significado en la trama de corrupción en Venezuela y pensar cuánta gente, cuántas Cristinas Fernández estarían a punto de ir a prisión por casos como este, porque prácticamente, yo no voy a hablar de porcentaje, pero gran parte del país entró en esta dinámica, en esta sinergia de los sobreprecios en las obras públicas del país y esto fue justamente la razón fundamental por la cual la mayor cantidad de recursos que han entrado en la historia de Venezuela se fumaron cuando entraron con Chávez, cuando el dólar estaba por encima, perdón, el petróleo estaba por encima de los 120 dólares el barril. Bueno, ¿dónde está ese dinero? No, no es que el dinero agarró y se lo embolsilló Chávez directamente, es que el tipo, junto a toda una trama del gobierno, se encargaron de establecer una estrategia como la que estableció Cristina Fernández y vaciaron el pote a través de empresas fantasmas, a través de contratos que nunca se llegaron. Pero recuerda toda la investigación de Odebrecht que se dio en toda Latinoamérica y en Venezuela, donde tú veías Odebrecht por todas partes, pues ahí no pasó nada. Así es, no pasó nada. Y ahí se beneficiaron muchísimas personas. Bueno, están muchísimas personas, y discúlpame que te ataje, una de las versiones que dieron miembros de Odebrecht y que está también por confirmar, y no se confirma porque el poder público en Venezuela no es independiente, incluyen nombres como Enrique Capriles Radonsky. Recuerdo, claro. No solamente hablar del chavismo, es hablar también de la oposición. Aquí uno tiene, y siempre lo hemos dicho acá en tu programa, uno tiene que decir las verdades. ¿Duelan o no duelan? En el caso de Enrique Capriles fue acusado, y esto no se pudo comprobar, si mal no recuerdo, su equipo de campaña de recibir algo así como unos 30 millones de dólares, algo que, insisto, no ha sido comprobado y que difícilmente será comprobado, porque sencillamente en Venezuela no hay justicia, no hay investigación, no hay culpables, y por lo tanto no hay criminales. Sí. Bueno, ayer, hablando de Venezuela, veía unas declaraciones de Diosdado Cabello previo a lo que te voy a comentar, que ya sé que lo sabes, unas declaraciones de Diosdado Cabello donde afirmaba que todo aquel opositor que se encontraba en Colombia debía ser extraditado, todo aquel que tiene investigaciones abiertas en Venezuela debía ser extraditado y seguir, por supuesto, cualquier causa en la propia Venezuela. Yo pensé inmediatamente, bueno, hay muchísimos venezolanos que se fueron huyendo de la crisis del país, pero también muchos como exiliados políticos, porque huyendo precisamente de esa persecución política. Y yo decía, bueno, ¿y qué va a ocurrir con todas estas personas? Algunas permanecen en Colombia, hasta se fueron ya de Colombia, pero ¿qué va a ocurrir? Y me sorprendió esta mañana cuando abro Twitter y una de las informaciones más destacadas tenía que ver con esta respuesta que daba Gustavo Petro a Diosdado, donde le dice, mira, aquí, de hecho le responde directamente, no a Diosdado, pero sí a un tuit vinculado con el tema, y donde le dice que Colombia garantiza el derecho al refugio y al nacido. Es un, bueno, no sé, ¿cómo lo ves? Bueno, siempre hay dos tipos de lectura en este tipo de escenarios, ¿no? Pero comencemos con la lectura positiva, comencemos con la lectura que le ha dado buena parte a nuestros colegas, por ejemplo, Vicky Ávila, que es una de las periodistas más conocidas en Colombia, hablaba tarde en la noche sobre el tema, y decía que qué bueno, que interesante era ver a un presidente Petro que se había sumado a la institucionalidad, palabras más, palabras menos. Qué bueno que no le responde al régimen venezolano, que no le sigue la jugada al régimen venezolano. Sabíamos que esta era una tentación que estaba latente por parte del chavismo en Venezuela. Sabíamos que una vez llegara Petro al poder, lo primero que iba a intentar Maduro y Cabello, y la propia estructura del régimen chavista, era ponerle los guantes a la casa de Nariño, era ponerle los guantes a la primera magistratura en Colombia, destruir la institucionalidad y tomarse a Colombia para ellos. Este es un modelo que el cubano no es nuestro. Esta primera respuesta del presidente Gustavo Petro ha sido bien interesante porque fue tajante, fue preciso al decir, mira, no, definitivamente aquí las cosas se hacen como se tienen que hacer. Esto está garantizado, aquí no vamos a estar extraditando absolutamente a nadie. Esa es la lectura positiva. La lectura capciosa que a mí siempre me gusta buscarle el lado B al cassette, ya que somos un poquito viejos al cassette, tiene que ver con que pueda haber una jugada política también. Es interesante si tú tienes acuerdos internos con el chavismo en Venezuela, jugar a los dimes y diretes. Dime esto, yo te voy a responder de otra manera y esto me gana, me hace ganar respaldo en un momento en el que lo necesito por parte de aquellos que aún no confían en mí. En términos de estrategia política, todo se vale. Esto no es nuevo, no es la primera vez que yo he visto acciones como estas, incluso cuando te toca manejar y estudiar crisis política y cómo las manejas, uno de los elementos es este, cómo puedes tú asociarte con aquellos que están cerca de ti para hacerlos quedar mal y tú, por supuesto, subir y luego tiene otros objetivos y otros acuerdos. No estoy diciendo que esto sea lo que está pasando con Petro, pero solo digo, no podemos ser lo suficientemente naíf como para creer o inocentes como para creer que, oh, qué bueno, Petro es un presidente demócrata que definitivamente no tiene nada que ver con la izquierda y él no. Cuidado. Muy bien por Petro, felicitaciones por haber respondido eso. Ojalá y lo cumpla. Apenas tiene un poco menos de un mes como presidente. Ojalá que durante todo su mandato lo cumpla y se lo cumpla, por supuesto, aquí estaremos nosotros para aplaudírselo. Bueno, fíjate tú, hablando de justamente de hay que ver con mucha lupa todo lo que diga Petro, ayer me llamaba la atención porque leía que el presidente Petro hacía referencia a lo que podría demorar en materializarse en Colombia, es decir, porque él manifestaba que a su gobierno le correspondía hacer un cambio importante, pero que quizás en cuatro años no pudieran hacer lo que se podría hacer en décadas. Yo leía eso y yo decía, oh my God, ¿qué viene para Colombia? ¿Será que ya están pensando en ver cómo puede? Primero, que en Colombia no hay, que no existe la figura de la... de la... Reelección indefinida. Reelección inmediata. Entonces, bueno, ¿qué será que va a buscar de alguna manera la reelección inmediata en Colombia? Por eso es que, como bien comentas tú, hay que tener mucho cuidado con todo lo que diga Petro, ¿no? Sí, la tentación está allí. La tentación está allí. Sí, Petro es un hombre de izquierda, Petro es un hombre de armas tomar. Es cierto que es un hombre que se sumó a la democrática y que ha trabajado desde allí durante mucho tiempo, pero si vamos a apenas lo que acaba de terminar en términos de campaña electoral y quienes lo rodeaban, incluyendo a Piedad Córdoba, a la familia de Piedad Córdoba y otros más y saber las negociaciones que había internamente definitivamente, bueno, como dice, yo tengo un tío que él siempre me dice esto, la burra tira para el monte. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque definitivamente pudiera ser un escenario en el que asumamos Petro comienza a perder control del país. ¿Qué pasa con una persona que estaba acostumbrada a los regímenes de izquierda y que comienza a perder el control de un país? Bueno, la costura comienza a salirle en los momentos malos que la costura se ve. Cuando Chávez entró al poder, todo era una luna de miel. Cuando Chávez estuvo en control del país, pues no pasaba absolutamente nada y cuando perdía el control era que comenzaba a verse su costura. Un poco lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. Estamos viendo un Petro que ha activado, ha pedido la reactivación de los vuelos entre Colombia y Venezuela. Estamos viendo un Maduro hablarle a los mayameros y pedir que se reactiven los vuelos entre Miami y Caracas. Una tentación en la cual pareciera que en los próximos seis meses pudiésemos estar hablando de la reapertura en la embajada de Estados Unidos en Venezuela y la de Venezuela acá. Bueno, porque dentro de todo el desequilibrio que hay en Venezuela, políticamente Maduro no tiene mayor riesgo del que ha tenido en anteriores oportunidades. Pero basta que se prenda a la primera chispa y otra vez sale todo el background que tiene esta gente. Sale la violación a los derechos humanos, salen los ataques a la comunidad, a la sociedad, vienen las detenciones, vienen los asesinatos. Esto no es nuevo, esto es cíclico, siempre cíclico. Entonces, en este momento los escuchan tranquilitos porque hay dinero en la calle. Es una realidad en Venezuela, lo hemos venido hablando tú y yo durante más de un año de esta nueva realidad económica que es a pesar del chavismo, a pesar de Maduro, pero así como en el caso de Petro la tentación está allí, en el caso del régimen venezolano la tentación está allí para reactivar otra vez su órgano represivo que está muy bien aceptado. Así que cuidado con eso porque incluso he recibido llamadas de personas que me dicen serio, mira Vladimir, yo creo que ahora que ha cambiado más o menos la economía en Venezuela y que estamos viendo que se está hablando de elecciones, oye, probablemente ahora sí el régimen de Maduro quiera negociar y yo le digo otra vez lo que siempre digo, ¿qué necesidad tiene el régimen de Maduro de salir del poder? Ninguna necesidad, nadie lo está votando del poder, antes hubo amenazas reales, pero en este momento ¿quién? ¿quién está votando a Maduro del poder? Absolutamente nadie. Entonces, de acá, de cara a las elecciones del año que viene o el show electoral del año que viene, pues yo tampoco sigo sin creer que esto llegue a buen término, no hay amenaza, no hay necesidad de perder el control en un momento en el que el país está relativamente en paz, tratando de resolver su vida a pesar de la política. Sí, sí, así es. Mira, Vladimir, bueno, este tema lo queríamos conversar, amigas y amigos, porque el fin de semana, bueno, desde el viernes, Vladimir hizo un trabajo bien importante donde lo que es su casa hoy, en NBC, en Tampa hoy, específicamente, un trabajo sobre una investigación que se realizó en el condado de... de Paul, ¿no? Que está justamente en el centro de la Florida. Y en esa investigación, pues salió a relucir, bueno, yo quiero que Vladimir nos explique lo que fue esta investigación y luego vamos a comentar un poco acerca de las reacciones que hubo con respecto a esta investigación de un alijo, perdón, de una, de una importante investigación realizada en materia de drogas aquí en Florida. Cuéntanos, Blaine. Hay varias cosas, lo primero que quisiera es que no vayas a quitar los mensajes, porque hoy más que nunca quiero leerlos, ¿no? Y, o de pronto, como siempre hacemos, mientras yo hablo, tú los lees y disparas a discreción. Porque me encantó la respuesta de nuestra comunidad principalmente venezolana, sea la que sea. Yo recibí todo tipo de mensajes, unos de, no de apoyo, porque no tienen por qué apoyar absolutamente nada. En todo caso, diciendo, sí, mira, esta persona tiene que pagar cárcel, pero también recibí otros cientos de mensajes diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la xenofobia? Por ejemplo, una persona escribió, yo creo que no sabía que yo era venezolano y me decía que por qué era xenófobo al colocar información sobre este venezolano, que por cierto, la información es diez veces más grande de lo que me tocó colocar en un minuto y medio, porque no daba tiempo para colocar todo lo que se sabe sobre este caso. Quiero preguntarle, aquellos que vieron, mientras vamos conversando Sergio y yo, aquellos que vieron el reportaje que hicimos a través de Tampa Hoy, ¿están de acuerdo con ese reportaje o no? Si están o no lo están, ¿cuál es la razón? Y Sergio va a estar por allí leyendo y compartiendo. Y me interesan mucho más los no que los sí para que podamos hablar de ese tema en estos breves minutos que nos quedan. ¿Qué ocurre? El alguacil del condado de Poc. El condado de Poc es quizás el segundo o tercer condado más importante de la bahía de Tampa. Un condado que tiene una policía con un cuerpo de investigación increíble. Esta no es la primera vez y a mí me ha tocado cubrir, por ejemplo, casos que tienen que ver con pedofilia, tráfico de niños. Sergio, la última vez que hice un reportaje, ese mismo alguacil y su equipo detuvieron 165 personas. Entre ellos había un pastor evangélico, entre ellos había un profesor de escuela secundaria que se estaba encargando de una, de todo un movimiento de tráfico infantil. Me toca decirlo. Ahora, no me van a decir que estoy en contra de los pastores evangélicos. Estoy hablando de un caso que resalta y que lo dice esta persona. Así es. La pregunta principal, la de Mili, disculpa que te ataje aquí, pero la pregunta principal es que cómo es posible que si son ochenta y tantas personas detenidas se afincan en la condición del venezolano. Excelente pregunta y además es válido que uno se la haga. Totalmente válido porque cuando me tocó sentarme con mi equipo editorial a decidir cómo manejábamos el ángulo, esta fue la primera pregunta que saltó. Yo les voy a dar la respuesta. Hubo tres anillos, lo que les estoy diciendo lo dijo él, algo así del condado, se llama Grady Child. Tres anillos de este, esta especie de círculo de narcotráfico que se inicia en México, pasa por California y llega hasta Polk, que por cierto, fuera de esos tres anillos hay otro que se está investigando ahora que son las propias autoridades de la TSA que son los que se encargan en los aeropuertos de chequear estas valijas porque se montaban en vuelos comerciales desde California hasta Orlando y pues nadie veía nada, venían completamente repletos de droga, fentanilo, de todo. Entonces, ¿por qué en el caso del venezolano? Bueno, porque de estos tres anillos el único hispano, el único asilado político del grupo era este individuo. Pudo haber sido un asilado político salvadoreño o puedo haber sido un asilado político cubano. Allí estaría la gente de Tampa hoy diciendo cómo es posible que un asilado político y solamente además retratando lo que dijo el fiscal, cómo es posible que un asilado político esté envuelto en un anillo de tráfico de droga. ¿Duele? Sí, sí duele. Pero si algo ustedes conocen muy bien, porque lo hemos dicho infinidad de veces y yo soy el primero que lo he dicho, si usted está en Perú, siempre lo he dicho, en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Colombia, y usted ve a otro ciudadano de su nacionalidad cometiendo un delito, siempre ha dicho usted vaya y denúncelo. Entonces, sería un flaco favor a lo opuesto de lo que he dicho no hablar del tema. Porque les pregunto algo, si esto afecta a los, porque en efecto el video se viralizó y muchos medios lo publicaron, tampoco hoy no fue el único medio que lo publicó, por lo menos una decena de medios lo hicieron. Pero les pregunto, si eso nos afectó tanto y hablamos de xenofobia, yo les quiero hacer ahora una segunda pregunta a ustedes y quiero que me identifiquen quiénes son estas personas que les voy a decir. Francisco Fue Mayor, Taro Larrea, Tony Selvallo, son tres nombres que quisiera saber si alguien los conoce y les voy a dar un par de minutos mientras les sigo contando sobre esta historia y les voy a decir quiénes son esos tres nombres y por qué los traigo a nuestro programa. Entonces, volviendo al tema, el alguacil, él dice, mira, los cabecillas, por cierto, del círculo de droga son de la Bahía de Tampa, son afroamericanos, todos los cabecillas, y del segundo anillo de seguridad, el que está arriba es este individuo venezolano. ¿Me da dolor retratarlo? Por supuesto que me da dolor retratarlo. Sin embargo, pues tenía que hacerlo otra vez porque nuestro deber es siempre, escúchalo bien, siempre apostar a lo mejor de nuestra gente y lo que, lamentándolo mucho, se desvíe, pues cuando nos toque denunciarlo, lo denunciaremos. No es nuestro papel ponernos de un lado o del otro, pero tampoco ocultar una realidad que está allí en la calle. No puedes ocultarla, primero, porque en principio, en nuestro caso, de Vladimir o el mío, somos periodistas por encima de muchas otras cosas. Sí, somos verdad, somos venezolanos, somos seres humanos, pero tampoco porque el hecho de que una persona, un compatriota, cometa un delito, yo voy a ocultar el delito que cometió esa persona por ser compatriota. ¿Qué ocurre? Fíjate tú, Vladimir, yo también publiqué tu video, publiqué esa información, publiqué esa investigación completa que tú realizaste o por lo menos el reportaje que tú presentaste. Inmediatamente hubo reacciones, no solamente, la reacción no fue sobre todo en contra del hecho como tal, sino en contra de los mensajeros, es decir, quienes somos tú o yo, tú porque fuiste, digamos, el que presentó la información y yo por haber publicado esa noticia. ¿Qué me, en mi caso, me reclaman? Bueno, pero es que tú siempre buscas lo malo de los venezolanos para resaltarlo. Y yo digo, wow, de hecho, yo le respondí y le dije, yo quisiera que tuvieras todas mis publicaciones y todo lo que yo exalto al trabajo positivo de los venezolanos en cualquier parte del mundo. Entonces, no tienes base para decir eso, pero yo después dije, no me voy a enfrascar en esto porque no tiene sentido tampoco, digamos, como que quedarme estancado allí y además desgastarme en este tipo de comentario. Pero, a veces, muchas veces, cuando se toca el tema de los venezolanos o de nuestros, de nuestra, de lo que somos, inmediatamente piensan que es que uno quiere lo peor para los demás. Sí. y muy alejado de esto, yo quiero el bien para cada uno de mis compatriotas. Entonces, debemos quedarnos callados porque el ciudadano, aunque haya cometido un delito, es venezolano. No, eso es inconcebible. Y te digo, Sergio, esto, por ejemplo, si le hubiese pasado a un argentino, esto sería un escándalo total en Argentina. Ahora, qué bueno que tú hablas de las otras historias cuando trabajas porque tú, más que nadie, creo de todos los periodistas venezolanos, es quien está detrás siempre de las buenas historias de los venezolanos. Vas a estar de acuerdo conmigo con este tema. Qué interesante es que sé que ha recibido buenas críticas, o una buena cantidad de críticas de este reportaje que hicimos, a pesar de que lo que hicimos fue reportar una realidad que estaba pasando. Pero resulta que ese ha sido, quizás, si no el más viral, uno de los videos más virales que he tenido yo en mi vida. Y me pregunto, ¿por qué no fue viral el video Francisco Fue Mayor? Vamos a comenzar con el primero de los tres nombres que le di. ¿Ustedes sabían que Francisco Fue Mayor es el único piloto hispano, escuchen bien, de NOA, de la National Organization, se me olvida, Oceanic, de los cazos huracanes. ¿el que persigue los volcán o los rayos? No, los huracanes. Estamos hablando de NOA, NOA es la organización que está detrás de todo lo que tiene que ver con la administración, aquí está el nombre, Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. ¿Ustedes saben de dónde es Francisco Fue Mayor? Venezolano, de Mérida. ¿Y ustedes saben quién ha retratado en tres oportunidades a Francisco Fue Mayor? su servidor. Ahora, ¿por qué eso no se viraliza? ¿Por qué no se comparten las historias buenas que se publican o que puede publicar Sergio, por ejemplo, de los venezolanos? Sigo adelante. Tony Selvallo. ¿Quién es Tony Selvallo? Yo en mi vida he escuchado hablar de él. Bueno, resulta que Tony Selvallo es uno de los hombres más queridos y respetados de la Bahía de Tampa, un muchacho que tiene apenas cerca de 40 años, que llegó apenas hace 8 años acá y que tiene una empresa millonaria. ¿Y ustedes saben por qué? Ese hombre en Venezuela era chatarrero y él llegó aquí y él dijo yo tengo que ver cómo hago para reinventarme y ese señor que por cierto vamos a tenerlo en el mes de la hispanidad si él no lo sabe se está enterando por esta vía porque no lo ha hablado con él todavía. Él agarró y comenzó a crear una empresa para recolectar basura tecnológica un galpón enorme tiene hoy en día y la agarra y toma piezas de acá y de allá y crea nuevas computadoras crea nuevos impresoras crea de todo y resulta que esas computadoras ¿a dónde van a parar? A Haití a República Dominicana a Venezuela a África el tipo hace maravillas con su trabajo ha ganado todos los premios a vídeo por haber en la bahía de Tampa y ¿quién ha retratado a ese señor? Este servidor ¿por qué no se ha viralizado? Les pregunto a aquellos que me critican segunda tercera el chef Taro Larrea uno de los chefs más importantes de toda la Florida Central venezolano de Puerto Ordaz de mi tierra ¿y quién ha retratado a ese señor? Este servidor ¿por qué no se ha viralizado ese material? ¿a dónde voy? no entremos en doble moral no que es que ¿por qué ustedes? Ya va ¿qué es lo que te duele? ¿tú crees que en efecto eso va a ser que se asignen menos asilos de lo que se asignan en un país como Estados Unidos? Entonces si es por eso no se daría entrada ni a mexicanos ni a centroamericanos ni a haitianos ni a X por ejemplo segundo nos duele claro que nos duele pero señores es como aquel que me dice es que yo prefiero no ver las noticias para no preocuparme bueno con no preocuparte ganas mucho ¿cierto? pero cuando te pegue en la cara el golpe de saber que tenías la inflación enfrente y no te preparaste pues la responsabilidad fue tuya entonces seamos responsables no solamente viralicemos lo malo ¿por qué no viralizamos lo bueno? ¿por qué no destacamos y hacemos empujamos con todo? y voy a poner un ejemplo de México ustedes saben por qué México es tan exitoso en términos de artes estoy hablando de actuación y de música porque en México así tú cantes horrible tú pones un evento en un palenque mexicano y el palenque no cabe ni un alma más porque el mexicano sabe que tiene que apoyar a su gente y rechaza abiertamente a quien no forma parte de los valores de esas personas en mi caso ni siquiera conozco a este señor espero incluso que sea declarado inocente porque ni siquiera ha sido declarado culpable fue según lo que dicen las autoridades capturado con un poco más de un kilo de cocaína y bueno fue detenido luego se le dio él pagó una fianza está en su casa con un grille con un GPS en su banco en su pierna en su tobillo para no salir y ya yo no lo conozco tengo algo contra él absolutamente nada contra este señor nada espero insisto que ojalá si es inocente sea declarado inocente difícilmente cuando un alguacil como Grady Young sale a hablar la verdad y es lo que me ha tocado ver porque tengo ya un par de años conociendo al alguacil ahora mi rol como periodista no solamente es mostrarles a Francisco Fuenmayor o al chef Taro Larrea o a Tony Selvallo mi rol como periodista es que cuando me duela en el alma cuando me revienta el pecho tener la y no voy a decir la palabra como la quisiera decir tener la voluntad de pararme enfrente de una cámara y decir un hermano mío venezolano está hoy en día en un proceso complicado desde el punto de vista judicial bueno porque sencillamente fue capturado haciendo algo que no debía hacer nos duela o no nos duela y no representa a nuestra nacionalidad y yo tampoco quiero que me represente esta gente que está haciendo imposible la vida de los comerciantes en Chile yo no quiero que esos me representen prefiero exaltar el trabajo de esa gente echada para adelante que está haciendo un trabajo maravilloso pero como tú bien dices Nadimir lamentablemente esas cosas negativas son las que resaltan y son las que se hacen virales son las que por supuesto todo el mundo replica y todo el mundo comenta y como te comentaba pues en medio de esta conversación pues terminamos siendo digamos juzgados o señalados quienes damos el mensaje o emitimos el mensaje porque yo llegué a leer comentarios como lo que pasa es que tú no quieres que nadie vaya a Estados Unidos por Dios o sea cómo puedes llegar a pensar que porque uno publica una información de un ciudadano que lamentablemente cometió un error y es de origen venezolano yo no quiero que venga otro venezolano para casi más bien lo que uno hace es apoyar a todo aquel que hace las cosas bien y es lo que uno debe exaltar sí por supuesto que sí pero tampoco por eso voy a esconder al que hace la cosa y duele y duele Sergio mira ayer entrevistamos a Rafael Pizano Rafael Pizano es uno de los líderes cubanos más importantes también de la bahía a propósito de un nuevo rescate de un grupo de balseros cubanos les cuento que está pasando ahora rápido porque el tiempo se nos va los cruceros de Carnival Paradise que salen desde la bahía de Tampa pasan por el sur oeste de Cuba en una primera oportunidad hace dos semanas venía de regreso y se consiguió a un grupo de 21 balseros a punto de morir los rescató se los trajo a la bahía de Tampa fueron registrados por los oficiales de inmigración se les entregó un parol y van a ser enjuiciados por un juez de inmigración en territorio norteamericano ayer este fin de semana el crucero iba bajando hacia México y se consiguió a otro grupo de seis balseros el hecho el cuento corto es que cuando entrevistamos a este líder cubano que conoce muy bien este tema así como nosotros el caso venezolano él decía mira lo triste en todo esto es que muchas más personas van a continuar haciendo esto por la crisis que está en Cuba pero muchos otros casos nunca se escucharán porque van a morir en el mar y tiene que ver con aquellos irresponsables también que están fomentando este tipo de tráfico porque es un gran negocio el tráfico humano y por qué traigo este tema a colación porque cuando me tocó a mí hablar de los coyotes maracuchos me comieron vivo también que cómo era posible y yo digo qué quieres que haga o cuando nos tocó hablar del Darién es que tú no quieres que entren claro que no quiero que entren a la selva del Darién que se quiera venir todo el país genial que sea en Estados Unidos por mí feliz lo recibo pero no quiero que pierda la vida en la selva del Darién sería una hipocresía decir mira a mí no me importa porque yo no quiero perder seguidores porque yo quiero estar en paz con todo el mundo mire pasen no importa y si ven algún muerto por ahí ni lo mencionen no lo registren hay que ser claros hay que ser vehementes hay que jugarnos el pellejo cuando no los tengamos que jugar fíjense cuando comenzamos esta intervención Sergio y yo hoy hablamos del tema de Odebrecht no solamente me referí al caso del chavismo le saqué a Enrique Kapli de Radonsky y es que ese es el trabajo de un periodista ah nos equivocamos un millón de veces ah pero es que no nos gustó como este o aquel periodista hizo tal o cual nota claro que es así porque somos humanos cada quien tiene una óptica y lo que sí les puedo decir que afortunadamente en mi caso cuento con un equipo muy grande editorial con quien hacemos curaduría informativa para tratar de llevar lo más preciso y cuidando la integridad de las personas insisto aún en el caso de este individuo o en el que me tocó Sergio y este es otro cuento interesantísimo hablando de periodismo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver mi historia sobre esta chica de 22 años que fue asesinada aquí mexicana fue asesinada en la avenida de Tampa dejó a dos niños una de dos años y una de once meses fui a entrevistar al esposo quien también recibió un balazo y el hombre llorando me pedía justicia que él quería que lo ayudáramos etcétera pasó una semana detuvieron al primo del esposo con la novia y comenzó a enrarecerse bueno lo volvimos a entrevistar el hombre seguía llorando yo no puedo creer como mi primo está metido en esto y dos semanas después el hombre detenido por ser principal en first degree murder en asesinato de primer grado acá de Estados Unidos el hombre que estaba entrevistando es el responsable principal del asesinato de su esposa entonces te toca te revienta por dentro y estoy seguro que en esa información que me tocó retratar la comunidad mexicana no me habrá dicho que tú estás sufriendo de xenofobia porque es que cómo vas a retratar eso es una noticia y me tocó cubrirla en el caso de los 85 porque quedó como el tema de los 85 al aire lo que se resaltó de esos 85 o mejor dicho de ese individuo sobre los 85 que fue el único individuo con asilo político y que suena muy raro escuchar que un asilado político está presuntamente traficando con drogas duela a quien le duela eso suena como que ¿cómo? ¿o no? ¿vamos a ser sinceros? no, no, no estoy totalmente de acuerdo o sea entonces esa es digamos ese fue el elemento fundamental entonces crean créanme con lo que les voy a decir ser periodista no es fácil es la cosa más chocante que hay siempre tienes seguidores tienes detractores tienes gente que te odia tu vida corre peligro casi toda tu vida ayer no ocurre algo muy particular Vladimir porque vieron algo tuyo de un tema y entonces creen que es una posición que uno fija con respecto a un tema en particular pero ahí se quedó con esa imagen ¿no? pero no ven todo tu trabajo de lo que tú planteas o publicas o dices o vienes haciendo durante años ¿no? perdón eso no lo ven entonces se quedan como que con esa imagen pero bueno no importa que uno sigue adelante Vladimir con digamos nuestro creo que hemos dado ejemplo con el trabajo que hemos realizado durante años de lo que somos primero que nada periodistas procuramos ser ecuales procuramos ser objetivos procuramos ser precisamente equilibrados y bueno y si nos toca exaltar el trabajo de un venezolano o de cualquier persona en lo que haga en cualquier parte del mundo para eso estamos pero si nos toca decir algo negativo porque ese es nuestro trabajo es nuestra función como periodistas lo tendremos que hacer y yo no voy a cambiar y sé que tú tampoco vas a cambiar por lo que digan o no ojo este comentario o todo esto que estamos hablando lo traemos a colación precisamente porque bueno porque se generó mucho ruido en estos últimos días leíamos muchos comentarios y bueno por eso lo traemos a colación así es no es fácil pero además quiero aquellas personas que les pegó mis respetos porque entiendo que les duela comparto con ustedes insisto fue un cuestionamiento que me hice antes de iniciar la investigación que sacamos o el reportaje que sacamos mis respetos ahora lo importante es tener la capacidad para discutir y por lo menos yo sé que en el caso de Sergio es exactamente igual en mis redes es igual totalmente abiertas para todas las opiniones totalmente abiertas porque no hay cosa más valioso que tener algo que perdimos en Venezuela hace tantos años y es la libertad de poder disentir la libertad de no estar de acuerdo eso sí si tu opinión es distinta a la mía yo me voy a encargar de defender mi posición y compartir porque al fin y al cabo yo siempre lo decía cuando tenía mi programa América de Noticias decía uno tiene que informar uno tiene que educar y uno tiene que integrar y parte de estos de estas tres aristas implican debatir y luego de que tú debates cada quien crea su idea seguramente muchos de las más de mil personas que están conectadas en este momento aún estarán en desacuerdo con que hicimos el trabajo que hicimos eso es válido cada quien tiene la libertad de decir ¿sabes qué? no me gusta no lo apoyo no deberían haber sacado esa nota de esa manera ¿sabes qué? tienes razón ¿y sabes por qué? porque en el mundo de las comunicaciones todo se trata de ángulos todo se trata de maneras en cómo se vea una realidad así que no es que una es cierta y otra no lo es en mi caso como cristiano como venezolano como ser humano sé que tengo un deber de aplaudir lo bueno y denunciar lo malo suene chocante o no yo creo esos son mis principios que debo llevarlos adelante con los riesgos que eso implique insisto porque uno siempre ha estado de riesgo en riesgo por hacer cumplir los valores que uno suele tener sean o no correctos porque pueden ser valores equivocados también pero hasta que no lo piense así pues tengo que seguir mis convicciones y mis creencias Vladimir gracias como siempre por aquí entre tantos comentarios que leí porque son muchos los comentarios de cosas alentadoras y bueno también sus puntos de vista que son total y absolutamente respetables por ahí decían deberíamos tener a Vladimir dos días a la semana mejor así un día un día a la semana para que Vladimir se luzca como por eso ya decidimos pues que los martes son de Vladimir netamente con él nos quedamos todos los martes Vladimir muchas gracias hermano gracias Sergio a ti por el apoyo por tu respaldo por tu cariño y por supuesto por llevarnos este espacio todos los días no no a ti te agradezco también porque bueno hemos hecho una buena simbiosis creo que pensamos muy parecido en muchos aspectos y bueno sigue con tu trabasco como lo has venido a hacer un fuerte abrazo hermanito y gracias otro para ti un abrazo y la semana que viene hablamos de las primarias hoy es el día de primarias en Florida se sabrá quién es el que va a competir contra el ron de sante lo hablamos el martes cierto que están buscando una manera de ver como lo tumba bueno esta noche esta noche sabes dónde voy a estar voy a estar en el comando de campaña de charlie christ quien se cree va a ser las encuestas dicen que está de primero y hoy se conocerá si va a ser el candidato demócrata contra ron de sante voy a estar en el comando de campaña del precandidato y bueno les contaremos por supuesto cómo nos va un fuerte abrazo Vladimir gracias recuerden seguir a Vladimir a través de su cuenta en Instagram Vladimir Kieslinger gracias feliz día que Dios me lo bendiga amén gracias